Se agradece de no tocarle las retas al maniquí, gracias Diablo señorita Horario, mañana, 11.30 a 4.30, tarde, 5.30 a 24 horas, o sea, abierto todo el día Vaya, no encuentro fallas en su lógica Prohibido rogar, el gobierno no acepta competencia Maravillosa jugada Empleada medio tiempo que no sepa hacer nada, pero que obedezca Vaya, no encuentro fallas en su lógica Aviso, a los niños que anden solos en este lugar serán vendidos como esclavos Tenemos hielo frío, ahí obviamente ni modo que esté caliente ¡Ay, pero qué idiota! Soldamos todo, menos un corazón roto Cansado de ser gordo y feo, sea solo feo Gimnasio Maravillosa jugada Aviso, se solicita trabajador para trabajar ¡Ay, no me digas! Se solicitan meseras buenas Presentación, si no están buenas, no insistir Tienes razón, las de mi ciudad están así Prohibido orinar Multa, un machetazo Podría ser el fin del hombre araña Vendo todo y me voy a la... Subtitulado por Jnkoil Gracias.